Vamos a dar inicio a nuestra cuarta conferencia del foro. Me voy a permitir presentarles al maestro Eduardo Castillo Luna. El maestro hizo su maestría en Ciencias de la Información y Comunicaciones en la Universidad de Ball State University. Tiene más de 20 años de experiencia en Tecnologías de Información y Comunicaciones. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Eléctrica y Computación. Aquí en la Universidad. Durante el periodo del 2008 al 2012 se desempeñó como Coordinador General de Tecnologías de Información y de 1999 al 2008 fue Coordinador de Redes y Comunicaciones aquí en la Universidad. Es miembro del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, así como de la Asociación for Computing Machinery. Machinery fungió como secretario y es actual miembro del Comité de Desarrollo de la Red de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, AC. Ha desarrollado e implantado proyectos importantes como la construcción de una red metropolitana e internacional de fibra óptica, integración del Centro de Datos de Alta Disponibilidad aquí en la Universidad. Desaño, Desarrollo y Construcción del Sistema Integral de Información aquí en la Universidad e integración de servicios de Internet de gran ancho de banda en la Universidad de Internet e Internetos. Reservámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, buenas, buenas tardes, gracias, Simón. Este, bueno, bien, bienvenidos en esta ocasión. Pues tenemos poquito tiempo, pero voy a tratar así de explicar, a ver si no me voy muy rápido. Si tienen preguntas, este, pueden interrumpirme para no hacerlo así tan, tan aburrido. Vamos a hacer una plática más, más informal. Este, el tema que les voy a presentar, básicamente, no traigo agenda, pero vamos a ver en general todo lo que es la estructura de organización de Internet, que quizás eso no lo vemos mucho en clase. Este, vamos a empezar a ver poquito que, este, cómo se estructura la, el desarrollo de los, de los protocolos y cómo funciona, básicamente, el Internet. Porque nosotros, normalmente, pues, el Internet lo conocemos de la, del, de la silla del escritorio a la computadora, ¿verdad? Pero atrás del, del Internet, ignoramos muchos de nosotros, ignoramos lo que hay, ¿no? Este, entonces, por eso denominé aquí el, al, al tema arquitecturas de Internet, aunque no vamos a ver en sí tal cual, porque, pues, en una hora no podemos ver la descripción de protocolos a, 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 a este, a detalle, pero sí vamos a mencionar algunos de ellos, ¿no? Ok. Si tienen preguntas, con toda confianza, ¿eh? Entonces, ¿cómo, cómo era el Internet en 1969? Muchos de nosotros todavía, ni siquiera yo, habíamos nacido en 1969, y ya tenía, ya se elaboraba una, una red ahí de, de cuatro nodos en, en Internet, entre Stanford, UCLA, y este, la Universidad de California, en, ¿qué es? Santa Bárbara, creo. ¿Sí? Que eran cuatro máquinas mainframes o minicomputadoras conectadas entre sí. Ese fue el primer experimento de, de Internet. ¿Cómo tenemos el Internet ahorita? Si se ve en eso, que parece ahí una telaraña, pues, es el Internet actual, ¿sí? Y va a seguir creciendo más, de manera exponencial. Este, ahorita vamos a ver algunas estadísticas de, de lo que es el Internet, este, ahorita, y cómo se espera que sea en el 2020, ¿ok? Entonces, ahí fijan, ahí, pues, es imposible casi ver a detalle. Aquí, ahí está un puntito, ¿no?, de lo que, de, de lo que es, este, el, la estructura del Internet, y no estamos viendo a detalle cada computadora. Esas no serían computadoras, serían redes, incluso, ¿sí? Entonces, ahí vemos millones y millones de redes, ¿ok? ¿Quién controla el Internet o cómo se organiza el Internet? Vemos muchas organizaciones, pero quizás muchos de nosotros hemos escuchado algunas de ellas y no sabemos cómo se interrelacionan. Por ejemplo, de las principales ahí que podemos agrupar sería la, la, la sociedad de Internet, o el Internet Society, ¿sí? Que agrupa, a su vez, algunas otras, algunas otras organizaciones, más no dependen organizacionalmente o jerárquicamente, no tienen codependencias, sino que se estructuran de una manera coordinada. Este, tenemos, por ejemplo, la iniciativa privada, los registros de Internet regionales, el gobierno, la ISO, tiene que ver algo con el Internet también, aporta algunos estándares o protocolos para el funcionamiento. Equipos de respuesta a incidentes de seguridad, el CERC, que se estableció en la, en la, en este, Carnegie Mellon, en la Universidad de Carnegie Mellon. Este, la academia, obviamente, ¿verdad? De hecho, inició como un programa, este, académico, el, el Internet. El consorcio W3C, ¿verdad? Que es el que establece normas para desarrollo de, de, este, de, de protocolos para la web. Y vemos por ahí algunas otras que ahorita vamos a mencionar, como YANA, ICANN, IETF, ISOC, el IRTF, este, principalmente, ¿no? Todas estas organizaciones, por eso puse, de hecho, ahí me faltó, este, tengo iniciativa privada, gobierno, academia, pero también nosotros, como usuarios del Internet, la sociedad en general, formamos parte de la, o influimos, o podemos influir en la organización de Internet, ¿verdad? Así es como está ahorita estructurado. Entonces, si vemos la, la, una estructura con un árbol de codependencias, no quiere decir de que, de que, todos le reportan ahí a la Internet Society, sino que, más bien, es lo que les digo, que son cuerpos colegiados que se interrelacionan entre sí, entre sí, por funciones, ¿sí? De hecho, ahorita vamos a ver que, por ejemplo, nosotros podemos ser miembros directos de la Internet Society, ¿sí? Y, sin embargo, podemos participar en grupos asesores que el ICANN, acá esto que se ve abajo, ¿no tienen apuntador? No, me olvidó. Este, que grupos asesores del ICANN, ¿sí? Este, pueden ser, recomendar, ¿sí? Acciones o recomendar modificaciones a procedimientos o protocolos de Internet, ¿sí? Entonces, estas son básicamente las, las, las organizaciones que tenemos definidas ahorita, y que vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Entonces, el, la Internet Society se encarga básicamente, es, son los que vigilan o dan el, el, las pautas para los avances tecnológicos, ¿sí? De los estándares, este, de la interoperabilidad, ellos, hay un comité o un consejo directivo, ¿sí? Que ven todas las cuestiones del Internet, ¿sí? Ahora que andaba, por ejemplo, el, la, el, el asunto de que querían regular el Internet, este, el gobierno de Estados Unidos, ¿sí lo, sí se acuerdan? Entonces, hay, ¿mande? ¿Con la qué, perdón, más? Mosca. Mosca, ¿cuál mosca? Ah, sí, este, no, no me acuerdo de las siglas, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Mosca. Mosca, no, no me acuerdo. Bueno, este, es que se me olvidan los nombres. Bueno, cuando andaba el problema, este, o el asunto este, pues el, el, la sociedad de Internet no es una agrupación nada más del gobierno de Estados Unidos, es una agrupación de un conjunto de, de organizaciones, incluyendo, este, los cuerpos colegiados que hay aquí en, en Internet, pero también de la sociedad. Entonces, la, la, el objetivo del Internet de Society es mantener un, este, un ambiente abierto en, de, de, en la red para promover interoperabilidad y el avance tecnológico. Ahorita se dice que hay más o menos 55 mil miembros individuales, 130 organizaciones y 90 capítulos en 72 países. Aquí en México hay un capítulo del Internet Society y ustedes pueden ser miembros del, no, no les cuesta nada, está abierta la membresía, ¿sí? Y pueden participar ustedes en los foros de, donde se comentan asuntos importantes como este que acabamos de mencionar, ¿sí? Ok. Abajo del Internet Society tenemos el Internet Architecture Board. El Internet Architecture Board es un, un, este, comité que integró el, el, la fuerza de, el grupo de trabajo de ingeniería de Internet, ¿sí? Para vigilar toda la parte del desarrollo arquitectónico de la red, ¿sí? Ellos coordinan en conjunto con, con el grupo de ingeniería de, de Internet, coordinan todos los esfuerzos de desarrollo de, de los estándares, ¿sí? Este, además del Internet Architecture Board se coordina con otra organización importante que es la IANA, ¿sí? Que son los que definen todas las políticas y procedimientos para asignar las direcciones IPs a los proveedores de servicio o a las organizaciones que lo requieran, ¿sí? Entonces, este, 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 este Internet Architecture Board son los encargados de publicar los estándares de Internet, ¿sí? En conjunto con, con el Internet Engineering Task Force que vamos a ver ahorita, ¿sí? O sea, otro grupo de trabajo que tiene el, el Internet es el Internet Research Task Force. Si lo queremos ver así desde un punto de vista, es como si fuera la parte académica de, de, de los grupos de ingeniería de Internet, ¿sí? Pero ellos hacen ingeniería, o perdón, eh, investigación sobre protocolos que se pueden aplicar a largo plazo, ¿sí? El IETF o el Internet Engineering Task Force se encarga de, este, asuntos que pueden aplicarse a corto o a mediano plazo. O sea, protocolos que ya se desarrollaron, que vamos a suponer que ustedes desarrollan un protocolo, ¿sí? Este, y se empieza a utilizar mucho. Entonces, se puede tomar ese protocolo que ustedes desarrollaron y estandarizarlo. Quien hace ese proceso es el Internet Engineering Task Force, ¿sí? El IETF, por otro lado, ellos empiezan, como que son, son la mente pensante del, del Internet, ¿sí? Estos son grupos o comités de trabajo donde empiezan a analizar el estado de la red y empiezan a, a envisionar qué otras cosas pudieran, este, agregarse a la red para mejorarla, ¿sí? Entonces, este, este grupo de trabajo tiene ahí un, este, sub, subgrupos que manejan los, este, todos los comités de investigación. Por ejemplo, ahí les puse una lista de todos los comités o grupos de investigación que hay ahorita. Estos son los que están activos ahorita en Internet. Si ustedes, por ejemplo, traen alguna inquietud de desarrollar algo sobre, sobre redes, ¿no? Porque a mí me llegan muchos estudiantes de que quiero hacer algo sobre redes. Pero si no, no les gusta programar a muchos alumnos, ¿verdad? Pues déjenme decirles, si no les gusta programar, pues van a tener que empezar a programar o buscarse un trabajo en otra cosa. Porque mucho del desarrollo tiene que ver con programación, ¿sí? No es nada más aplicar o bajar un software y configurarlo. Si queremos hacer desarrollo e investigación, tenemos que programar, ¿sí? Entonces, muchos de estos, de estos grupos de trabajo, pues ven, este, procesos que preocupan ahorita o que se pueden aplicar en un futuro, este, a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, ahí hay asuntos de criptografía, hay asuntos, por ejemplo, es el de Delay Tolerant Networking Research. Ven, este, cómo podemos aplicar protocolos para aplicar comunicación en redes sobre condiciones no ideales. Por ejemplo, en un caso de desastre, en un terremoto, no sé, que se venga ahí un cataclismo o cosas así. Cómo van a, este, operar las redes o mecanismos, ¿sí?, de comunicación que puedan tener alternos para, para, este, tener, este, una, una red, ¿no? Este, este, por ejemplo, hay otros, otros grupos de trabajo, la parte del, de investigación sobre el congestionamiento de internet, ¿sí? Ahorita quizás no es, dicen, no, pues ahorita no hay, no hay problema, pues, no, no tengo congestionamiento en la red, en internet, está solventado. Pero, lo que se está viendo a largo plazo, ¿sí?, este, sobre todo con, han escuchado lo del internet de las cosas. ¿Quién lo ha escuchado? ¿Nadie? Acá el maestro, algunos por ahí. Se dice, ahorita se dice que tenemos 10 mil millones de, de hosts conectados, ahorita, en este momento, en internet. Y que para el 2020 vamos a tener 50 mil millones de hosts. Esto se va a dar por el, 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 el incremento este, casi exponenciales, porque vamos a empezar a tener cosas conectadas, ¿verdad? Como lo, ahorita ya vemos hasta focos que tienen, este, red, ¿verdad? Focos, este, tazas de baño, cepillos de dientes, un chorro de cosas. Tazas de baño, sí. Ahorita les voy a mostrar una. Sí. Ok. Bien. Entonces, el, el Internet Engineering Task Force es el área, el grupo de ingeniería de internet. De hecho, se dice que, este, a ver, yo en mi clase, por ejemplo, yo, es, casi es el único grupo que menciono, el IETF, porque es de los grupos más influyentes en internet, ¿sí? Se dice que es, que es el, quizá el, el grupo que, el, es el que le da forma al internet, básicamente, ¿sí? Los demás grupos, muchos de ellos son establecimiento de políticas y procedimientos, ¿sí? Pero este grupo es el que, realmente es el que hace la ingeniería y el que saca los estándares de internet que aplicamos, ¿sí? De entre los estándares más importantes ahí que vemos, pues es el RFC, el 790, 791, 792, 793, el 768 y el 2460, que es este, el de IPv6. De arriba hacia abajo, el primero es, el 790 es el estándar donde se describe el direccionamiento de las, de internet, las clases A, B y C, ¿sí? ¿Quién lleva redes ya? ¿Nadie lleva redes? Ya se lo saben todos estos, ¿sí? Entonces, el 790 es donde se describe todo eso, ¿no? Y ya sabemos que el 791, pues es donde se define el IPv4, el 792 para el protocolo ICMP, el 793 para TCP y el 768 de UDP, ¿sí? Hay miles de protocolos ya liberados, protocolos que se estandarizaron, ¿sí? Este, liberados actualmente, este, y estas son las áreas de desarrollo que tiene ahorita, bueno, algunas de las áreas hay, hay bastantes más, pero estas son algunas de las que tiene, y si se fijan, muchas de las áreas que hay ahorita en desarrollo del grupo de ingeniería son áreas de aplicaciones, ¿sí? Porque ya ahorita la estructura de la red en sí ya está muy, muy bien, muy bien definida, ¿sí? Es muy raro que se saque ahorita un protocolo de enrutamiento nuevo, porque los protocolos de enrutamiento ya fueron madurando en los últimos 25 años. Entonces, ahorita ya casi no tenemos nada nuevo, al menos en la parte de capa 3, casi no. Sí puede salir por ahí alguna u otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, los de, no, pues casi todos son de capa de aplicación, ¿ok? Bien. Entonces, este, el IANA es otro grupo de, otra organización del Internet que básicamente de lo que se encarga es de la numeración y de la nomenclatura o de la denominación de los objetos en Internet, ¿sí? Entonces, el IANA a lo largo de los años ha ido evolucionando y ahorita se delegó las responsabilidades que tiene IANA, se le delegaron a otra organización que se llama ICAN, ¿sí? Pero de todo, de cualquier, no quiere decir que esta haya dejado de existir, sino que tenían mucho trabajo. Yo creo que ahí más bien es cosa política, ¿eh? Porque el ICAN depende de una, de la National Telecommunications and Information, ¿qué es? Administration de Estados Unidos. O sea, es del gobierno de Estados Unidos. Entonces, este, se hizo un contrato ahí con, con IANA para que el ICAN administrara todos los nombres de dominio y todos los bloques de direccionamiento en Internet. Entonces, si se fijan, pues ahí como que tiene, no queriendo, no queriendo, Estados Unidos tiene la mano ahí metida, ¿verdad? Y si se, y si nos podemos a pensar, pues tiene mucho que ver con la parte de, del control que quiere, o más bien, este, bueno, sí, es un control que tiene o que pueda, que pudiera tener el gobierno de Estados Unidos sobre el Internet. Por eso andaban con el rollo ahí de que querían, este, hacer más estrictos o que querían meter leyes, ¿sí? Para regular el Internet. Nada más que no los, no los dejaron los de la Internet Society, ¿sí? Bien. Entonces, de los, de las funciones que tiene, coordina los recursos de los números, es decir, todas las direcciones IPs, coordina los números de sistemas autónomos, que son identificadores de redes para cada organización. Coordina, este, los, la asignación de nombres de dominio. Ahorita vamos a ver más adelante que el sistema de nombres de dominio, o el DNS, tiene una estructura jerárquica. Y la raíz de esa, de esa estructura, la coordina el YANA, ¿sí? La, a eso le denominamos el dominio raíz. Y hay otros dominios, el punto INT, que es de internacional, que es especial para organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Este, a ese tipo de organizaciones les dan punto INT, no a cualquier organización le dan. Entonces, por eso lo controla directamente el YANA. Y el punto ARPA, que es un dominio técnico para la resolución de, de direcciones a nombres. Es un dominio inverso. Vamos a ver qué es eso del dominio inverso. Este, también el YANA lo que hace es la asignación de números, números para, de operación para protocolos. No sé si, ahorita vamos a ver más adelante ese, lo de los números de protocolos. No se los voy a, a mencionar ahorita. Algo nuevo que se está probando en internet, son los dominios de primer nivel, de, este, con las lenguas, lenguas maternas, por ejemplo, como el japonés. No sé, creo que ese es japonés. Y el de acá es, este, árabe, creo, no sé qué, algo así, ¿sí? Pero son los international domain names. Entonces, son nombres de dominio, ya con el idioma japonés. Los japoneses ya no van a ver ahí punto com, o, bueno, no es cierto, siempre van a ver punto com. Pero el nombre de dominio de su país lo pueden tener ya en su idioma, ¿sí? Y eso se hizo, eso es lo que se está probando ahorita. Y el YANA tiene esa, tiene ingenieros que prueban esas nuevas designaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es lo que les decía, los parámetros de protocolo, los números de protocolo, el YANA es el que define todo eso. ¿A quién no le ha salido, por ejemplo, en el web, cuando ponemos una dirección o un URL que no funciona? ¿Qué nos manda? El 400, ¿verdad? Si es que no existe, perdón, el 404 si no existe. O el 400 si una solicitud mal. O si 401 si quise entrar y no me acordé el password. Todas esas numeraciones, 400, 401, 403, esas nada más son para el protocolo HTTP. De hecho, esas nada más son cuatro, ¿verdad? Hay un montón. Ahí, este, para el protocolo HTTP hay muchos códigos que le indican a los clientes, o entre cliente y servidor, ¿sí? Indican la operación si fue exitosa o no, o el estado de la conexión, ¿sí? Entonces, el YANA es el que se encarga para cada protocolo definir todos esos números que le corresponden, ¿sí? A cada operación de protocolos. Para el correo electrónico tenemos un 200 o un 500, etcétera, ¿sí? Bien, si queremos saber más de todos los protocolos definidos, podemos entrar ahí a, no sé si le alcanzan a ver, www.yana.org, diagonal protocols, y ahí están todas las designaciones de los protocolos que tienen. Ahorita, lo que, por ejemplo, estos son otros ejemplos de protocolos, tenemos, este, nombres de cadenas de caracteres, códigos de estado HTTP, que son unos ejemplos de ahí, este, de correo electrónico, tráfico web, o números de capa en las de datos de protocolo PPP, y entre otras cosas, ¿no? ¿Sí? Quizás ahorita, este, no nos haga así mucho sentido, ¿sí? ¿Quién ha desarrollado, por ejemplo, ha hecho una programación o un programa que funciona sobre una red de IP? Bien, hay que empezarle, chavos, ¿sí? Por ejemplo, si, si vamos a desarrollar algo sobre esto, pues necesitamos conocer estos códigos de operación, porque si, por ejemplo, vamos a hacer, si ustedes desarrollan un, un, este, programa cliente web, ¿sí? Tienen que conocer todos los códigos de operación que les va a aventar el servidor web, ¿sí? Entonces, para eso sirve esto, ¿no? Si les interesa a ustedes desarrollar un protocolo, desarrollar una aplicación sobre un protocolo de internet ya definido, pues necesitan conocer estos códigos, ¿no? Y estos los pueden obtener de ahí, ¿sí? Aparte de leer el, el estándar, ¿verdad? Ok. El ICANN es la organización que les digo que se le delegó en conjunto con el IANA y el gobierno de Estados Unidos, hicieron un, un, este, convenio para que administrara o que hiciera las funciones del IANA. Es decir, va a administrar los nombres de dominio y todos los recursos de direcciones de internet. El ICANN tiene muchos grupos de soporte para hacer todas estas funciones. De hecho, esa es una de las razones por las que, o de las razones formales, ¿no? De por las que el, el, el IANA soltó o delegó la administración de esto a ICANN, porque conforme se fue, fue creciendo el internet, pues ya era imposible que una sola entidad administra todo esto. Entonces, el ICANN tiene grupos de soporte, que ahorita vamos a ver, este, cómo se, cómo se describe cada grupo, ¿sí? Uno de los grupos de soporte son los Generic Name Supporting Organizations. Lo que hace el Generic Name Supporting Organization, ellos lo que hacen es, gestionan toda la parte de políticas y procedimientos para los, para los que se van a encargar de administrar los nombres de dominio de alto nivel, o lo que les llamamos los Top Level Domains Names, pero son los genéricos. Entonces, por ejemplo, este, el, acá, déjame, me falto acá. Un ejemplo de, de un Generic Name Supporting, bueno, el Generic Name Supporting Organization, le delega a compañías, ¿sí? La administración de un Top Level Domain, por ejemplo, el .com. ¿Quién sabe quién administra el .com? Es el más conocido, ¿no? ¿Quién sabe quién lo administra? El .com, pues, es el más conocido. El .com lo administra, ahorita, actualmente, lo administra Verisign desde el 2012. Entonces, el, el, la GNSO en conjunto con ICANN, ¿sí? Este, establecen los, los convenios y los procedimientos a través de los cuales Verisign va a administrar el dominio .com, ¿sí? Entonces, obviamente que, pues, son contratos de responsabilidades y de, de derechos que tiene Verisign para administrar el nombre de dominio. ¿Por qué quisiera Verisign administrar el nombre de dominio? Entonces, el .com, imagínense, si es el, 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 el que, donde van a llegar más, más solicitudes, ¿no? Entonces, a su vez, Verisign, ellos pueden delegar a registros o a compañías, este, a través de convenios que hace, puede delegarle a otros registros pequeños para que puedan fungir como registros del .com, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguien conoce un registro? ¿Alguien tiene un nombre de dominio aquí? ¿Qué tienes? ¿Dónde lo sacaste? Con el correo. ¿Con cuál? Con Express. ¿Cómo? Express Hosting. Express Hosting, ¿verdad? Por ejemplo, Express Hosting, ¿qué es el, qué nombre de mí es? ¿es .com? Es .mx. Ah, .mx. Pero, ¿dónde es? ¿Aquí? Ah, pero ese fue, ese es ya un, un tercero. Ok. Bueno, ese es, ese es un ejemplo, pero, bueno, este, con los .mx es otra historia, pero aquí estamos hablando de los top level domains, ¿sí? Por ejemplo, el .com, Hoover sería un, este, un ejemplo, o el Godaddy, ¿sí lo han oído, no? El Godaddy o Hoover, todos estos, Network Solutions, todos ellos, le, este, se coordinan, por ejemplo, para ofrecer dominios .com, pues tienen que reportarle a Verisign, ¿sí? A su vez, Verisign debe de proveer una infraestructura para que el dominio .com siga funcionando, ¿ok? No nomás es agarrar, ah, yo soy el, 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 este, delegado del .com, no, tiene que cumplir con ciertos requisitos de infraestructura. Ahorita que veamos lo del DNS, vamos a ver que, básicamente son servidores de nombres que tiene que poner en todo el mundo Verisign para poder cubrir la operación del .com, ¿no? Entonces, el, el GNCO se trata de eso, coordina los esfuerzos ante ICANN y con los proveedores que le delega esta, esta administración, ¿sí? Ahora sí, lo que veíamos, ¿cómo se llama el que dijiste? Ah, es .mx, no, pero el proveedor. Ah, Express Hosting. Express Hosting, Express Hosting, ¿sí? Depende, muy seguramente, si ofrece registros .mx, depende de, este, del NIC México, o ahora ya le cambiaron el nombre, se llama Registry .mx, ¿sí? Los Country Code New Supporting Organization son, se encarga de coordinar para cada país, ¿sí? Un registro regional, entonces, aquí a diferencia de los .com, donde las, las políticas de designación, las define ICANN, en las Country Code Name Supporting Organization, para cada uno de los registros regionales, este, de cada país, cada país puede establecer sus políticas, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en el Registry .mx, para registrar un nombre de dominio, ellos establecen su procedimiento de cómo van a validar la identidad de algún solicitante. Si tú dices que te llamas Juan Pérez, si quieres tu JuanPérez .mx, entonces te van a pedir, no sé, tu, este, el IFE, y tu acta de nacimiento, y la curva. Eso no lo piden en otro país, quizás, por eso son, son, este, políticas que se aplican a nivel nacional. Entonces, el Registry .mx es lo que antes se conocía como el NIC México. NIC México lo agarró en el tiempo de, cuando se empezó a desarrollar la red aquí, de Internet en México, este, la administración la agarró el TEC de Monterrey, en Monterrey. Entonces, se llamó, era el NIC, y a la UNAM le dieron el NOC, el Centro de Operaciones de la Red. No más que las operaciones de la red, o el NOC, este, yo creo que la UNAM pensaba que, que este, que iba a administrar las redes de, de todos los, del Internet de todo México. Pero, pues, la, eso no se, no se delegó a una sola entidad, ¿verdad? Cada, este, organización administra su red. Sin embargo, los recursos de direccionamiento, y de, y de nombres de dominio, principalmente, aquí estamos viendo nombres de dominio, ¿sí? Eso sí se tienen que coordinar con una sola entidad. Entonces, aquí en la, en este, en México, pues es, del TEC de Monterrey, pero después se desasoció, y se hizo NIC México, que ya hicieron una AC, creo que es AC. Y, este, ellos se encargaran de todo, pero ahora que como ya se dividieron en estos SNSO, y ahorita vamos a ver que hay otras que se llaman Address Supporting Organization, que son para los bloques de direcciones IPs, este, pero son los mismos, no más que le cambian el nombre, ¿sí? Por ejemplo, ahí vemos el registro .it, así se llama para Italia, y los de Argentina, se llaman NIC, NIC Argentina, este, y hay muchos NIC en cada, en cada país, ¿verdad? Que se encargan, que son los que administran el dominio del país, .mx, .it, .ar, .us, ¿sí? Bien. Bien. Ahora sigamos con los, el Addressing Supporting Organization, es otro grupo de soporte de ICAN, y ellos lo que se encargan es gestionar los procedimientos, para que en cada área del mundo existan registros de internet regionales, ¿sí? A su vez, los, bueno, los registros de internet regionales, estos que vemos acá, hay uno para cada área del, del mundo. LACNE, que es para Latinoamérica y el Caribe, ARIN es para, para Estados Unidos, Canadá, y parte de algunas islas del Caribe, las que hablan English, se me hace. Este, APNIC es Asia y Pacífico, ¿sí? RIP es para Europa, y AFRINIC, que es el último registro de internet regional, este, es para África. Estos registros ya existían antes de ICAN, ¿sí? Entonces, ellos ya estaban de alguna manera organizados, pero como ICAN es quien se le delega la administración de los nombres de dominio y de los bloques de direcciones, este, ellos se tienen que ajustar a las políticas y procedimientos que define ICAN, ¿verdad? Entonces, los registros de internet regionales conformaron también un, este, ¿quién chulo? Ah, allá afuera, yo pensé que me estaban hablando. Ok, conformaron lo que le llaman el Numbering Registry Organization, que es la, la, es una organización, ¿sí? Que coordina todo el esfuerzo de direccionamiento o de los recursos de direcciones entre todos, entre estos cinco registros de internet regionales. y es quien le reporta o que ve directamente con la Addressing Supporting Organization y la Addressing Supporting Organization ve con ICAN, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que haya mucha burocracia, sino que simplemente se delegaron funciones, porque los registros de internet regionales no querían tener una estructura así como que muy gordota, ¿sí? Para que funcionara más ágilmente, el, el, los National, digo, los Numbering Registry Organization tienen funciones específicas de, principalmente en la parte de, la gestión de, de políticas de asignación de nombres de dominio, ¿sí? Un ejemplo de eso sería, este, por decir, ahora que, de hecho, LACNIC dejó de dar direcciones IP versión 4 en el 2012, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí sabíamos? Yo les mencioné a mis alumnos en la clase. Pero ahorita, por ejemplo, ya volvió a, a este, a dar direcciones. Si entramos ahí a la página de LACNIC, nos dice, incluso nos dice que hay 20 millones de direcciones disponibles, ¿sí? Y ahorita ya establece procedimientos así muy específicos de cómo va, tiene cuatro fases ahorita de cómo va a agotar ese espacio de 20 millones de direcciones, ¿sí? Si ustedes requieren una dirección de IP versión 4, otra vez, ahora sí la pueden obtener otra vez. De hecho, nunca dejaron de dar, pero empezaron a anunciar en el 2012 que ya se les había acabado y que no sé qué. Entonces, aquí lo que se hizo fue de que, en conjunto con el NRO, la ACO y el ICAN, ¿sí? Hicieron un inventario, ¿verdad? De todas las direcciones que tenían disponibles por región. Y dijeron, ok, pues tú toma estos bloques de direcciones y agótalos, pero estos son los procedimientos que vamos a hacer o que vamos a llevar a cabo para el agotamiento de las direcciones. Ya cuando se le acaben las 20 millones de direcciones a LACNIC, ahora sí ya no va a haber IP versión 4. Eso no quiere decir que se va a morir la red, ¿verdad? Sino que ya desde hace tiempo, pues ya se están haciendo esfuerzos para migrar a IP versión 6. Ok. Sale. Entonces, este, por último tenemos aquí comités asesores para el ICAN, los comités asesores. Uno de ellos y uno de los más importantes para nosotros se llama ATLARCH, ¿sí? El ATLARCH Advisory Committee. A ese podemos nosotros ingresar a la membresía de ATLARCH. Está abierta la membresía. Se hacen foros ahí de discusión sobre problemas del Internet de cualquier tipo. Incluso ustedes, lo que les decía ahorita, que si se suscriben a la Internet Society, se pueden suscribir a la vez a un capítulo de la Internet Society aquí en México. Y ese capítulo puede pertenecer o puede ser a su vez un grupo de ATLARCH, ¿sí? Entonces, este, si se fijan, los que parecieran que son los, los, usted, pues la minoría, ¿no? Sí, termina siendo los más influyentes porque el Internet Society, pues venimos siendo todos, ¿no? Entonces, así es como podemos participar. De hecho, así podemos influir en la política, en la política de desarrollo del Internet, ingresando a estos grupos. Los invito ahí a que se inscriban al Internet Society. ¿Sí? ¿Alguien es miembro de alguna asociación académica? ¿Sí? ¿No? Pues órale, chavos. Esa sí, esa es la buena. Muy bien. Entonces, bueno, ese es uno de los comités más importantes. Entonces, hay, este, comités, este, asesores del gobierno, obviamente, ¿verdad? Y incluso de los gobiernos. La SCT, este, influye también mucho a través de la Internet Society, este, en su país o en su región. Este, y hay grupos de, o, o, asesores técnicos como el Root Server System Advisory Committee. Ellos son los que diseñan la infraestructura de servidores de nombres raíz. Ahorita vamos a ver qué es esa cosa de servidores de nombres raíz. ¿Sí? Y otro grupo de seguridad y de estabilidad del Internet. ¿Sí? Son grupos, esos dos son grupos técnicos. Los de arriba son grupos así como de grilla, grilleros. Entonces, ok. Les iba a decir, les iba a preguntar, ¿qué es un router, un protocolo y un estándar? Pero, como ya llevaron redes, ya. Eso lo vamos a obviar, ya se lo saben. Ok. Entonces, vamos a empezar a ver algunas cosillas técnicas de la infraestructura. Para el Internet, para ver la arquitectura de Internet, pues necesitamos conocer cómo se conecta el Internet, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, ahí les puse porque está padre esa foto. Ese es el primer router que existió en Internet, ¿sí? Un doctor Leonard Kleinrock del MIT es quien publicó la teoría de conmutación de paquetes. Y en base a esto se desarrolló el primer Interface Message Processor, o lo que ahora conocemos como un router. ¿Sí? Entonces, ahí está, miren, qué suave, ¿verdad? ¿Se parece a los routers? No. Nada que ver. Ese sería el primer, fíjense, ahí el 29 de octubre de 1969, el primer mensaje que se mandó de UCLA a Stanford Research Institute. Ahí lo apuntó este, el chango, ¿cómo se llama? No me acuerdo los nombres, pero bueno. Ahí apuntó que a las diez y media mandó su mensajito ahí de, de este, un mensaje a la Universidad de Stanford. Entonces, fue la primera comunicación que se dio. Así veíamos el Internet en ese entonces, en 1977. 1977, si se fijan, ya del 69 al 77 en, ¿cuántos años? Ocho. Más o menos en ocho años, pues ya teníamos bastantes computadoras. La mayoría eran universidades y otros, pues eran bases acá de la milicia de Estados Unidos. Andaban ahí metiendo su, su cuchara. Si vemos así o queremos abstraer todo el concepto de los protocolos de Internet, pues es difícil porque, de hecho, ahí tenemos nada más muy poquitos protocolos, ¿verdad? Son los principales. Pero para entender todos los protocolos, tenemos que tener esta visión en capas, ¿verdad? Entonces, los que ya conocemos del Internet hacia arriba, hasta la capa de aplicación, vamos a verlos ahorita. Pero también quiero mencionar, aunque sea, algo de los protocolos de acceso a la red. Porque así es como nos conectamos. Entonces, uno de estas tecnologías, pues era el Dial-App. Ese ya lo, ¿quién usó Dial-App? ¿A poco así? ¿Sí? ¿Cómo se llama este? A muchos nos tocó el Dial-App, ¿verdad? ¿Y qué era? Pues el, ¿cuánto nos daba de velocidad? 56 kilobits. Y si utilizamos, este, un protocolo con compresión, ya el último que salió, nos daba máximo 112 kilobits por segundo, ¿verdad? A lo más, ¿sí? Después de esto, salió el Prodigiturbo. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda del Prodigiturbo? Que navega y habla a la vez, ¿no? Una muchacha que salía ahí hablando con el novio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el IEF utiliza dos canales ya. Entonces, un canal, este, se quedaba conectado en lo que se contestaba la llamada. ¿Sí? Se colgaba y ya se restablecía el canal. Este era de 128 kilobits por segundo. De hecho, no veíamos gran, gran diferencia, ¿verdad? Lo suave es que era digital. Y dos, que podíamos hablar mientras, este, mientras navegábamos, ¿verdad? Entonces, ese era, ese era, ese era, a esta tecnología, pues, le conocimos aquí en México con el Prodigiturbo. Que era, es un producto comercial, pero la tecnología se llama ISDN, o Red Digital de Servicios Integrados. ¿Sí? Este, estas, las tecnologías de líneas dedicadas existen desde los 1960. ¿Sí? Ahorita todavía Telmex, todavía sigue, bueno, Telmex y otros proveedores, para no que no digan que. ¿Sí? Siguen dando estos servicios de líneas dedicadas, pero ya van más de salida. Este, ¿por qué? Porque ahorita vamos a ver qué protocolos son los que los van a sustituir. Aquí en líneas dedicadas, este, básicamente utilizamos tecnología TDM, o, ¿quién son de digitales? De, no hay nada de digitales, lo de Time Division Multiplexing, ¿sí? Que va desde 56, 64 kilobits por segundo, hasta velocidad de casi 40 gigabits por segundo, ¿sí? Este, ya de, de, este, del, desde los 150, no, de hecho, en cualquiera podemos mandar señales ópticas, ¿verdad? No se vayan. El acceso por cable, pues este ya lo, ya, ¿quién tiene cable aquí en la casa? ¿Es rápido? ¿Sí? Y no se alenta, de repente, no, ya le metieron galleta ahí. En el acceso por cable, ¿sí? Normalmente ya son redes híbridas de fibra óptica, y dentro del vecindario se distribuye con cobre, ¿sí? Aunque vamos a empezar a ver ya más redes de fibra óptica hasta la casa, ¿sí? ADSL es lo que casi todos tenemos, ¿verdad? El, el estándar de ADSL Plus ahorita nos puede dar hasta una, un, este, una tasa de transmisión de descarga de hasta 24 megabits por segundo, ¿sí? De hecho, ahí en, en mi casa, tengo, pues me cambié recientemente al, al, a Infinitum, tenía a Xtel, ¿sí? Pero es que cobran más. De verdad sale más caro. Entonces, me cambié el Infinitum, y el, el modem que tengo, aunque es chino, este, da la, la capacidad de descarga que tiene es hasta 20 megabits, ¿sí? Los modems hacen, hacen pruebas de, de, de la, de la línea, ¿sí? Y mide cuánto puede, la descarga efectiva que puede alcanzar y la, y la, y la, y la velocidad de carga, este, efectiva, ¿sí? Entonces, el que tengo ahí, por ejemplo, yo tengo 3 megas, no más, no, 4 megas, ¿sí? Este, este, para pagar menos, pero, pero la descarga puedo llegar hasta 20 megabits por segundo, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, ya a 20 megabits, dirán, ah, caray, 20 megabits, megabits, pues, este, para qué quiero 20 megabits. Ahorita, por ejemplo, si yo, y ahorita que tenemos 4 megabits, ¿sí? Yo que tengo 4 megabits, pues ya puedo ver, este, películas en alta definición y que no sé qué. ¿Sí? Pero, conforme vamos consumiendo más aplicaciones, se van requiriendo más, más ancho de banda, ¿sí? Entonces, esos 4 megabits, esos 20 megabits, ya no van a ser suficientes en el corto plazo. Ahorita sí, ¿verdad? El ADSL Plus, el ADSL 2 Plus, solución, va a solucionar, este, todavía por unos años, ahí el, el, el acceso a internet. ¿Sí? Este, y este es un tip, nada más por, por si tienen ahí, este, una consultoría con un, algún negocio que no quiera gastar, hay equipos, este, que me permiten unir varias líneas de ADSL, para hacer un solo, no es que se haga un solo canal, pero el equipo administra las conexiones y hace un balanceo. Entonces, es comercial. Ok, esta es una gráfica de los anchos de banda anunciados, ¿y quién, quién cree que se está hasta el final? México, con 5 megotas. ¿Sí? Esa es del 2011, ahorita creo, ya va a cambiar eso, ¿sí? Más que nada por esto. Este, el acceso a internet de fibra hasta la casa, o el Fiber to the Home, es algo que ya estamos viendo aquí en, en México, aunque no lo crean. ¿Quién tiene fibra en su casa? ¿Nadie todavía? ¿No? No, ni tienen, eso no tienen. No, acá por el consulado, por este, las casas de ahí, de esta área, ya están poniendo fibra hasta la casa. De hecho, si ustedes ven, en los, en los gabinetes de Telmex, están poniendo un gabinete a un lado. Fíjense bien, este, el gabinete, dice Ericsson, creo, o Alcatel, no me acuerdo de los dos. Pero, este, ese gabinete ya es para entregar fibra hasta la casa. ¿Qué tecnología están utilizando ahí? Están utilizando G984.2, o G-PONS, lo que se llama como G-PONS. Este estándar, chavos, lo pueden bajar ustedes, para que se lo avienten si lo quieren leer. Está, está en español, lo pueden bajar de la ITU. Si le ponen en el Google G984.2, este, lo pueden descargar y lo leen los de digital. Está padre eso, porque ahí ya pueden saber cómo funciona el estándar. Básicamente, las tasas de transmisión que vamos a poder tener ahí, van a ir desde 2.4 gigabits por segundo, síncronos. Como es fibra, vamos a poder tener velocidades síncronas, pero tenemos opciones de, perdón, síncronas, simétricas. Este, vamos a poder tener velocidades asimétricas, como lo vemos ahí. Sí, de 2.4 gigabits de descarga a 1.2 de encarga, 2.4 a 622 megas de descarga. Pero imagínense con que tenga el más rascuache de ahí, ¿cuál es? El de 1.2 gigabits de descarga y 155 megas de carga. Telmex ya está entregando esta tecnología, chavos. Aunque nomás les cierra la llave, les ponen ahí nomás 20 megas. Pero la capacidad que va a tener la fibra hasta la casa que está entregando Telmex, va a tener capacidad de hasta 2.4 gigabits. ¿Por qué creen que Telmex ya quiere entrar con el contenido? Ya ven que ahora traen el rollo de Bish, que hicieron ahí una, acá fue una santa cláusula y que si fui y no fui y que si era y no sé qué. Pues es por esto, chavos, porque Telmex ya se está preparando. De hecho, ya técnicamente está listo para poder entregar contenido a través del cable de fibra óptica que les van a entregar. Ya lo puede hacer ahorita. De hecho, Telmex estaba listo desde hace como 6, 7 años. Luego les cuento la historia. Conocí a un ingeniero que les instaló todos los, nomás que eran chinos, ya lo cambiaron por alemanes. Los equipos. Pero la fibra que están entregando ahorita a la casa es una sola fibra, de hecho. Y utiliza tecnología de multiplexeo por división de longitud de onda o WDM. Bien. Powerline, este es para los que viven allá en las rancherías o cabezas del municipio, donde no llega el internet. Tenemos opciones de mandar a través de las líneas de energía. La capacidad máxima son 2.7 megabits, entonces casi ya no va a aplicar tanto. Ya salió tecnología inalámbrica más eficiente que Powerline, como WiMAX. Estas son unas bases WiMAX que pueden alcanzar distancias hasta 50, diámetros de red de hasta 50 kilómetros. Entonces, con que lleguemos a la cabecera del municipio, con fibra, y ahí ponemos unas antenas WiMAX, podemos darle servicio a los alrededores. De hecho, esa es la estrategia que se está siguiendo ahorita con las redes estatales de educación, salud y gobierno en México. No sé si han oído de ellas. No, no han oído. Es que aquí en Chihuahua no se hizo. Todavía. Pero vamos a tener. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, por ejemplo, ahí con WiMAX podemos tener tasas de transmisión de hasta 40 megabits por segundo. Entonces, es bastante más decente que Powerline, ¿verdad? Entonces, por eso casi inicio. ¿Sí? Powerline es algo similar. No sé si han visto ustedes en Best Buy que venden unos adaptadores donde pueden tener red a través de la línea de electricidad. ¿No los han visto? ¿No? Bueno, es algo similar. Ok. ¿Qué tecnologías? Ya sé que no se ve eso, no se ve nada, pero se los platico. Tecnología 10 gigabits de Ethernet. Ya la vimos desde el 2002, ¿sí? No es algo nuevo, pero ahorita es la tecnología LAN que va a persistir en los usuarios. Desde el 2002 se empezó a instalar en centros de datos principalmente, pero ahorita ya vamos a empezar a ver 10 gigabits hasta el escritorio. Entonces, ya 10 gigabits no va a ser, desde mi punto de vista, 10 gigabits no se utilizan todavía. No hay aplicaciones, a menos de que tengan aplicaciones científicas muy demandantes que puedan utilizar los 10 gigabits. Bien, este, esto no lo vamos a ver, eso es lo de IP. El protocolo de Internet versión 6, ¿cuál es la característica principal? ¿La qué? ¿Longitud de quién? De la dirección, ¿verdad? Básicamente, la dirección de IP versión 4 es de 32 bits, la de IP versión 6 es de 128 bits. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí la universidad tiene un bloque de direcciones de IP versión 6, que es la 2801-C4-2.2.2, diagonal 48. El diagonal 48 quiere decir que son los bits reservados para la red. ¿Cuántos bits nos quedan? ¿Cuánto era? ¿128? ¿Menos 48? 80 bits. La dirección IP versión 4, ahorita es de 32 bits. Y ahorita la UACJ tiene 80 bits. O sea, imagínense cuántas direcciones tenemos. Por eso se viene todo el rollo del Internet de las cosas, porque vamos a poder, hasta los cepillos de dientes, a las bancas les vamos a poder poner una dirección IP, a las mesas, a las sillas, a todo mundo, hasta los estudiantes. Entonces, hay un chip ahí con una dirección IP, en vez de número de matrícula. ¿Sí? Ok. Entonces, el IP versión 6 es muy importante para el desarrollo de la arquitectura de Internet, porque va a permitir tener más recursos conectados, ¿verdad? Las direcciones en Internet se asignan por bloques de direcciones. Ahora sí se ordenó el direccionamiento. ¿Sí? Ahora se mandan diagonales 12, diagonal 32, diagonal 48, para cada nivel. Por ejemplo, el diagonal 12 es para el registro. Los registros de Internet regionales se les asigna un diagonal 12. Y luego, cada registro de Internet regional asigna diagonales 32 a los probadores de servicio de Internet. Y luego, los probadores de servicio de Internet pueden asignar diagonales 48 a las organizaciones. Por ejemplo, el que tiene la universidad es un diagonal 48. ¿Sí? No nos lo asignó ningún proveedor. Se puede gestionar directamente con LACNIC. ¿Sí? Eso no quiere decir que tienen que pedírselo a Telmex, o a Axtel, o a nadie de los probadores. Lo pueden gestionar directo con Telmex. Simplemente es la cantidad de direcciones que le van a dar a cada organización. ¿Sí? ¿Sale? Bien. Entonces, IP versión 6 tiene muchas facilidades sobre IP versión 4. Una de ellas es de que se puede autoconfigurar la dirección IP. ¿Sí? Eso se le llama haciendo un uso de la notación EUI64, donde se toma la dirección MAC de la computadora. ¿Cuántos bits es la dirección MAC? No, 48 bits, ¿verdad? Y se refieren estos otros cuatro dígitos hexadecimales para completar los 128 bits. ¿Sí? Que corresponden a la dirección de la red. ¿Sí? Entonces, si yo defino un esquema de direccionamiento con IP versión 6, se supone que debe ser más fácil para la asignación de estas direcciones. Ese fue uno de los principios de diseño de IP versión 6 que fuera fácil de configurar. ¿Ok? Bien. Hay un protocolo muy importante en IP versión 6 que se llama el IPv6 Neighbor Discovery. Este protocolo es el que se encarga de descubrir quiénes son los vecinos que tiene conectados en su red. ¿Sí? Por ejemplo, si una computadora le quiere mandar un mensaje a otra computadora, tiene que conocer la dirección de la computadora vecino. Eso lo hace a través de este protocolo. Tiene otras funciones como la de detección de direcciones duplicadas. ¿Sí? Y la detección del router en la red. ¿Sí? Por ejemplo, ahora en la red podríamos tener dos salidas o tres o cuatro salidas. ¿Sí? Ahorita nada más podemos detectar cuántas salidas podemos tener en una red. Una, ¿verdad? El default gateway que le llamamos. Ok. Con Neighbor Discovery pudiéramos tener dos o tres salidas. ¿Sí? Al mismo tiempo. Y este, a través de este protocolo, él se va a encargar de descubrir por qué router va a salir. ¿Sí? Entonces, eso lo hace a través de mensajes del protocolo ICMP. ¿Sí? Que le manda cierto tipo de mensajes para descubrir el router, para descubrir duplicados y para descubrir los vecinos. ¿Sí? Ok. El TCP, pues ya se lo saben. Uno de los protocolos importantes. Ah, bueno. ¿Qué valor me da IP versión 6? Lo que decíamos ahorita, ¿no? Vamos a empezar a ver redes de área personal que van a requerir direcciones IPs. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que una red de área personal o que un dispositivo de una red de área personal requería una dirección IP? Por ejemplo, los controles estos de temperatura que se llaman los NEST. ¿Sí los han visto? ¿Cuánto le pagó Google a NEST? 3.200 millones de dólares. ¿Sí? Eso no vale. Ah, ya compró WhatsApp, Facebook también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya ven chavos, pónganse a desarrollar aplicaciones. Si ustedes que no les gusta programar. Este, bueno, a través de estos dispositivos, pues ya vamos a poder controlar casas, ¿verdad? ¿Por qué creen que Google compró NEST? ¿Nomás porque están bonitos los controles? No. ¿Sí? De hecho, le pagó más de lo que valía la compañía. ¿Por qué? No le pagó por lo que vale la compañía. Le pagó por lo que va a valer. ¿Sí? Porque lo que se viene ahorita es el Internet de las cosas. Y todos los dispositivos estos, ¿sí? Sensores de cualquier tipo, ambientales, de humedad, de fluidos, sensores, lo que se les ocurra. Y no nada más sensores. ¿Sí? También este del BORI y ARIA Networks también, ¿verdad? Van a reportar información a bases de datos centralizadas. ¿Sí? Entonces, si eso lo combinan con todo el rollo de Big Data que se viene, pues vamos a tener información en tiempo real de las compañías. Es más, yo les digo a mis alumnos que se les van a perder las llaves y van a entrar a Google o le van a preguntar a Google dónde están sus llaves. Les apuesto lo que quieran. ¿Sí? En el poco, en pocos años eso va a pasar. ¿Sí? Entonces, también el carro nuestro. Sí se lo roban. ¿Y también la esposa? Esa sí no. Esa sí no. Ok. Bien. Fíjense. Google, esto no es una casualidad de que Google tenga el 1.6% de las direcciones IPs. ¿Sí? Es mucho. Para una sola compañía, tener el 1.6% de la actividad de IP versión 6 es bastante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este, ese es el, cómo ha ido creciendo el uso de IP versión 6. Si se fijan, ya es exponencial y va a ir sube y sube y sube. ¿Ok? Este, esa es una estadística de tráfico de IP versión 6 en un router público. Si se fijan, ahí ya tenemos ya tráfico de 10 gigabits en IP versión 6. O sea, ya IP versión 6 no es algo que viene, sino algo que ya está, ¿no? Ahorita. ¿Ok? Cisco tiene ahí laboratorios donde hace, donde hace investigación sobre la utilización de IP versión 6. Ese sería un mapa de utilización. ¿Sí? Más o menos, fíjense, páginas web habilitadas con IP versión 6. Ya estamos ahí en verde, aunque sea, ¿verdad? Si tenemos en México ahí IP versión 6, China no, no tienen, ni los africanos, ni, no tienen internet, ¿verdad? Muchos. ¿Ok? Bien, ¿qué hace todo esto posible, chavos, la interconexión? El protocolo BGP. El protocolo BGP es el que hace la red posible. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de intercambiar información para que los demás routers en el internet conozcan las rutas hacia todos los destinos posibles en la red. ¿Sí? Entonces, BGP ya lo tenemos ahorita para versiones 4 y versión 6 desde hace rato. ¿Sí? Ya no es, esto ya no está en investigación. Esto ya está en producción desde hace bastante tiempo. La universidad tiene conexiones con dos probadores de servicios de internet y los dos soportan ya IP versión 6. Entonces, para que vean que ya IP versión 6 ya es otro rollo. ¿Sí? ¿Ok? Ahí les puse la máquina de estados de BGP, pero no la voy a explicar. Esa es la configuración del protocolo BGP en Uniper. ¿Sí? Más o menos lo que hago, si vemos, por ejemplo, que el router este, el E, es la universidad y intercambia tráfico con cuatro routers de cuatro organizaciones. Esa configuración es la que tengo que hacer en el router. ¿Verdad? Tengo que indicarle quiénes son los routers vecinos y le tengo que indicar quiénes son los sistemas autónomos con los que voy a intercambiar tráfico. ¿Sí? Fíjense, aquí esta sería una estadística de un servidor, de un routserver público. Los routservers son ruteadores públicos que están en los principales proveedores de servicios de internet a nivel global. Ellos los ponen disponibles para que los administradores de la red tengan una visibilidad de la red desde el punto de vista del proveedor. ¿Verdad? Entonces, si yo le pongo aquí, por ejemplo, ahí el comando que ingresé ahí, es un servidor, un routserver de AT&T. ¿Sí? Le puse el comando show vgpsumane para saber el número de redes de IP versión 4 y el número de redes de IP versión 6 que hay en el mundo. El rojo son las de IP versión 4. ¿Sí? Hay 475 mil rutas de IP versión 4 en el mundo. ¿Sí? Hace 10 años, más o menos, había 100 mil. ¿Sí? Ahorita ya anda en 475 mil. De IP versión 6 tenemos 16 mil 352 activas ahorita. ¿Sí? No va a subir tanto las de IP versión 6 porque ya las direcciones se distribuyeron mejor que las que como se distribuyeron con IP versión 4. Entonces, eso no quiere decir que si tengo 16 mil IP versión 6 sean muy poquitas, sino que están mejor ordenadas. ¿Ok? O sea, un ejemplo sería lo que hizo el ICANN. Es que dijo, ok, todas las direcciones... Voy a hacer un ejemplo, así muy simple. Por ejemplo, toda América va a ser... América va a ser la dirección 1.0 diagonal 48 o diagonal 30... No, diagonal que era 12. Diagonal 12. Y toda América Latina, ¿sí? O sea, de México para abajo, pues son las 2.00 diagonal 12. Y toda Europa es la 3.0. Y toda África la 4.0. Y los chinos son la 5.0. Entonces, con eso ya tenemos menos rutas en Internet. Yo sé que si un paquete va a una red china, pues se va a ir por los routers que tenga apuntando la ruta 5. ¿Cuántas rutas podría tener ahorita de China aquí con IP versión 4? A lo mejor son unas 100 mil rutas las que tengo. Y ahorita a lo mejor nomás va a ser una ruta, por decir algo. Me estoy yendo a los extremos, pero ese es un ejemplo de cómo se distribuyó mejor el direccionamiento IP. Antes se agarró así. Cuando salió el Internet, el que quería una dirección, la agarraban la que seguía y se la daban. ¡Órale! Por ejemplo, la universidad tiene una clase B, 148.210. Tiene ahorita la universidad en uso, más o menos, no llega como ni a 15 mil direcciones. 15 mil hosts concurrentes ahorita. Ya ha crecido bastante. Pero tiene recurso para hasta 65 mil hosts. O sea, todavía tenemos 50 mil direcciones ahí libres que nadie usa. Esa fue una causa de que se distribuyeron más las direcciones. Por eso también se están acabando. El dorsal de Internet, ya se acabó. Denme 5 minutos. 5 minutos. 4. Ok, este es el dorsal de Internet. Sabemos que está organizado por carrios de nivel 1, 2 y 3. Aquí, por ejemplo, los de nivel 2 son los carrios nacionales, como Telmex, como Astel. En México no tenemos ningún carrier nivel 1, vergonzosamente. Hay uno que como que quiere ser, que es incluso de aquí de Juárez, se llama TransTelco. Ellos son quienes tienen más intercambio de tráfico. Es como el 90% de nivel 1. Entonces, pero ahí la llevan. Carrier nivel 2, pues serían como Telmex, Astel, Alestra, todos ellos. Y carrier nivel 3, pues como cable más, los carriers a nivel regional. Ok. Entonces, ya va a terminar con esto. Los Internet Exchange Points son los puntos de intercambio entre los proveedores de servicio de Internet. Si ustedes conocen la herramienta TraceRoute, ya llevan redes, los que llevan redes. Pónganle un TraceRoute, o en Windows se llama TraceRT. Pónganle TraceRT y mándenlo a cualquier dirección de aquí de México. Hagan pruebas. Chequen las direcciones que no estén conectadas a Telmex. Si ustedes tienen Telmex. Las direcciones que no estén conectadas a Telmex se van a ir hasta Estados Unidos. Van a ir a dar la vuelta allá por Chicago. Y luego van a regresar. Y luego ya llegan acá a México, Monterrey o Guadalajara, uno de esos. Y luego ya ahí van a llegar. ¿Por qué es eso? Nos mandaron a pasear, así como los taxis, cuando no conocemos la ciudad. Nos mandan a pasear el paquete y luego ya regresa hasta acá. ¿Por qué? Porque no tenemos puntos de intercambio. En México no hay un punto de intercambio. O no había, pues, puntos de intercambio. ¿Qué es un punto de intercambio? Es una infraestructura, un centro de datos, en pocas palabras. Donde llegan todos los proveedores de servicios de Internet de esa región. Y ahí establecen convenios para intercambiar el tráfico. ¿De qué manera? ¿Para qué se hace eso? Pues para que el tráfico no ande dando vueltas. Sí, por otro lado. Y eso cuesta más. Por eso no sale el Internet tan caro. Sí, esa es una de las razones. Pero hay a quienes les conviene tener esa condición, ¿verdad? Pregúntenle a Charlie Brown. Ya saben quién es. Entonces, los Internet Exchange Points son muy importantes. Todos esos son puntos de intercambio de Internet en el mundo. Se fijan, en México no hay ninguno. En este año, ¿quién conoce la compañía KIO Networks? ¿No la conocen? Búsquenle. Es importante esa compañía. Ellos dan, básicamente lo que dan son servicios de centro de datos, de hosting o de colocación de servidores en México. Y ellos, en conjunto con la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, Transtelco, que es el proveedor de Internet aquí en Juárez, que ya está creciendo mucho también de aquel lado, Megarred, y hay otros dos, tres proveedores también, junto con la SCT, hicieron el primer punto de intercambio aquí en México. El primer Internet Exchange Point, va a estar en KIO Networks, en un centro de datos de allá de México. Eso es importante y son buenas noticias. El problema, ¿saben cuál es? Que no está Telmex, ni Axtel, ni Alestra. ¿Y con quién están conectados ustedes? Con Telmex. Entonces, ese es el problema, de que no hay todavía quienes de los proveedores grandes que le entren. Y no le entran, ¿saben por qué? Porque no les conviene. Quieren todos tener el mercado. Todavía no tienen una mentalidad abierta de desarrollo y de competitividad. Bueno, hasta aquí les dejo. Pues gracias por su atención. Espero que ahí les haya contado algo nuevo de lo que ya se sabían. Cualquier cosa, pues estoy... Soy profesor aquí del Instituto. Yo estoy ahí en el Laboratorio de Redes, en el edificio Y4. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas, si tienen preguntas? Ya siempre tenemos un experto de servicios de calabres, esto tenemos. Sí. Profesor, ¿quién también preparados estamos para... A nivel, a nivel carrier, a nivel carrier aquí en México, mira, siempre todos los esfuerzos de desarrollo salen de la academia, ¿sí? La red que les menciono, la red de CUDI, ¿quién había escuchado esa red? ¿Nadie? CUDI es, quiere decir, Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Es una asociación de universidades que se unieron desde 1999 para formar la Red Nacional de Educación e Investigación de México. Esa red ahorita tiene casi 300 instituciones de educación superior y centros de investigación conectados en México y la red tiene capacidad para IP versión 6. TransTelco, que es otra, la compañía aquí local de Juárez, según ellos, ¿verdad? Tienen capacidad para IP versión 6. Ahorita no lo, no he visto yo un enlace de IP versión 6 de ellos, pero están, ellos están metiendo tecnología nueva. Telmex lo puede hacer, sí lo puede hacer. De hecho, los modems que les están entregando a ustedes, en la casa, ya viene habilitado IP versión 6, lo único que tiene que hacer Telmex es hacer su plan para un plan de integración y de migración de IP versión 4 a IP versión 6. No es fácil eso, chavosé, porque ahorita el plan mejor o el más adecuado para irnos de IP versión 6, perdón, de IP versión 4 a IP versión 6, es con lo que le llaman la doble pila o el dual stack. ¿Qué quiere decir eso? De que todos los equipos que tengan deben de soportar IP versión 4 y deben de soportar IP versión 6. Entonces, antes era un problema, ahorita ya no es un problema, porque si se fijan, en su computadora Windows, trae dirección IP versión 6 ya. O sea, ya viene por el fondo. El modem, ese rascuache que nos dan en chino, el Technicolor, ese trae IP versión 6. Entonces, si ese ya trae IP versión 6, ya casi todo puede tener. El problema no es los equipos, creo yo, ¿verdad? Hace dos años hicimos un proyecto de titulación con una chica aquí que trabajaba conmigo sobre el estado de la red de la universidad y teníamos más o menos el 90% de los equipos en ese entonces soportaban IP versión 6. Teníamos dos, tres equipillos ahí, rascuaches viejos, que no lo soportaban. Pero en los equipos grandes de redes, es más, era más difícil porque tenían que cambiar casi todas las tarjetas. Como las tarjetas utilizan chips, ASICs. ¿Quién es de digitales? ¿Tú? ¿Qué es un ASIC? Application Specific Integrated Circuit. Son circuitos integrados que traen ya programas o están programados en hardware. Y si están programados para funcionar con IP versión 4 y no se consideraron para que funcione con IP versión 6, pues, ¿qué creen? Ese equipo a la basura. Pero ya ahorita los nuevos ya soportan los dos. Por eso, si se preguntan, Ah, chis, ¿por qué este equipo vale 100 mil dólares? Pues, es por eso. Pero, más o menos, a nivel infraestructura, yo creo que sí está bien. Pero a nivel políticas de procedimientos, es donde se tiene que trabajar para hacer los planes de migración. Entonces, ustedes se tienen que enfocar, si ustedes se quieren dedicar al área de redes, enfóquense a estudiar cómo pueden hacer un buen plan de migración de IP versión 4 y IP versión 6. Eso va a ser muy reedituable, porque hay miles de redes que emigrar. Otra pregunta. Ah, yo tenía una pregunta. Sí. Este, dentro de todo el esquema que nos platicaste de organizadores que controlan los domedios y así, no, direcciones, todo ese esquema estructural, ¿verdad? Ajá, que existe la internet. ¿Dónde es donde está ubicado? ¿Cómo funciona? Eso que se le llama, que es internet, pues no sé si llamarlo ilegal, o que no la localiza ningún buscador, o que va a haber actividades ahí, o que es el historial, así, anónimo. Sí, de hecho aquí tengo una lámina, nada más que déjenme les, déjala pongo. Ese es el, el Tor es una red alternativa, sí, o superpuesta a internet. ¿Quién había escuchado de Tor? ¿Sí? ¿Te han conectado a Tor? Sí. ¿Y qué tal les funciona? ¿Los saben? Sí, aquí, fíjense, el Tor es una red, de hecho hay un browser de Tor, ¿verdad? Hay ciertas normas de cómo debemos de, que debemos de seguir para navegar a través de Tor, porque si hacemos lo que normalmente hacemos, que abrimos documentos y abrimos cosas, se puede revelar la dirección IP, ¿sí? Y lo que hace aquí Tor es que establece una conexión con un router cebolla, de hecho así se llama, que a su vez esos routers cebolla tienen interconexiones entre ellos. Todas esas interconexiones son cifradas y no se revela la dirección IP de brinco a brinco. Entonces, si por ejemplo alguien de la NSA está ahí monitoreando la conexión, va a haber nada más, pues un flujo de bits cifrados, ¿verdad? Con IPsec. Entonces, utilizan una infraestructura de llave pública para cifrar los datos desde el origen hasta el destino. O sea, usan certificados digitales, ¿sí? Entonces es muy difícil que la NSA, dicen que la NSA ya tiene, que yo creo que sí es así, ¿sí? Que ya tienen, este, todo lo que sueltan y todo lo que liberan, ¿sí? La NSA ya tiene mecanismos de cómo descifrarlo, ¿sí? Ahorita dicen, por ejemplo, la llave de 512 bits ya se puede romper muy fácilmente. Dicen que la de 1024 todavía es segura, pero sabemos que Estados Unidos tiene tecnología que no conocemos, ¿verdad? Entonces, si es de interés de ellos hacer algo, pues yo creo que sí lo pueden ver incluso con este tipo de redes. Los dejan existir, ¿verdad? Pero así funciona, ¿sí? O sea, está sobre la internet. Está sobre la internet. De hecho, si ustedes quieren, este, así como que les gusta la delinquir, ¿sí? Pueden, no se crean, no es delincuencia, ¿eh? No, ellos, ellos, lo que se alega es que protegen la privacidad, ¿verdad? De las personas. ¿Por qué? Porque esto es cierto, que acabamos de ver, que la NSA, el Google y Microsoft le reportan a la NSA todo un flujo de información, ¿sí? Entonces, con esto, pues se asegurarían que de alguna manera, pues ahí tienen un control. Si es que no existe algo que rompan llaves de, ya de 1024 bits, pues sí tendrían algo de seguridad, ¿sí? Este, pero aquí depende de gente que quiera poner un router como un relay, ¿sí? O sea que, perdón, que quiera hacer un nodo, un host y hacer un relay o un router de la red Onion, ¿sí? Es mucho así como que de este, de participación de la gente para hacer la red superpuesta. Sí, sí hay, pero de hecho, por Amazon, ustedes pueden rentar un servidor por tres dólares al mes y pueden armar un router relay de la red Tor. Y se los van a agradecer todos los, todos los, este, chicos del internet que andan utilizando Tor. Pero esa sería la, esa sería la, si entran a ese enlace, fíjense, es el www.efff.org, de hecho lo puse ahí porque trae ahí unos, es una aplicacióncita que te explica si utilizas la red Tor, todo lo que ven ahí, los, 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 el malilla ese del, el gorro negro y el antifaz, pues es el hacker, ¿verdad? ¿O los de la NSA? Ah no, los de la NSA están acá. Los de verde, el ISP y el abogado y los del gobierno. Todos estos, este, si le picas ahí, por ejemplo, Tor, activa la red Tor y luego ahí te dice qué es lo que están, qué pueden ver ellos. Por ejemplo, básicamente nada más pueden ver el flujo de, de bits y, pero si saben que estás usando la red Tor, ¿sí? Pero más no saben qué estás haciendo, ¿sí? Y, y si utilizas HTTP Secure nada más, pueden ver el sitio web donde estás entrando, pueden incluso, hasta podrían descifrar la, el password que estás usando aunque uses HTTP Secure, ¿sí? Entonces, ¿sí? Sí, eso está suave. Está padre. ¿Sale? Bueno. Bueno, pues, gracias, este, yo creo que definitivamente lo que platicamos es un tanto de la conferencia que invitamos a la segunda parte de arquitecturas de Internet. Así lo vamos a llamar arquitecturas de Internet. Dos, parte de dos. Sí, de hecho, se puede hacer de todo lo que es el Internet dos. Ah, ok. Sí, sí. Ahí está padre también. Muy bien. Muy bien. Bueno, le damos el reconocimiento a las tres de Eduardo Castillo por la presencia que los acabamos de tener. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Ergonomía cognitiva. Ergonomía cognitiva. Es de... Ah, de Victoria González. Entonces, aquí los esperamos el próximo viernes. Ojalá que nos puedan acompañar. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.